La Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga y la Procuraduría General de la Nación llevaron a cabo en el Paranifo Santo Domingo de Guzmán el tercer encuentro de personeros estudiantiles 2017, ética, política pública educativa y derecho de los niños. La jornada contó con la participación de más de 150 personeros estudiantiles de los colegios públicos y privados del nororiente colombiano. Richard de Ángelo Zambrano, personerito del Jardín Infantic Club de los Niños, se dirigió al público asistente. Y Pablo Germán Tarazona Villalba, personero estudiantil del Liceo Señor de los Milagros, fue nombrado ganador del mejor escrito por su ensayo, Los Derechos de los Niños frente a casos de corrupción. Por lo que hay más noticias, bibliotecas escolares, una recreación sana y adecuada. ¿Esas son tus propuestas? Sí, es mejor entreno educativo que nos motiva a aprender acá y además. Fue como un espacio en el cual se nos dio el conocimiento de situaciones que tal vez muchos colegios privados desconozcan, que era la situación de corrupción en algo tan fundamental como lo es la alimentación de los estudiantes de colegios públicos. El evento finalizó con una mesa de socialización en la que participaron personeros de Bucaramanga y ponencias a cargo de los representantes de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional.